Ella confió en mí y yo confío en ella. Bueno, no, pensé que venía otra parte, pero esto igual es interesante porque ayer... Está mal la parte... Sí, de la relación con Cristina. Pero vine a cuento de algo que ayer hizo mucho ruido, amigo, eh. Mucho ruido, eh, en el oficialismo. A ver, contame. ¿A quién se refería? A ver, espérate, Rulo, por favor. Ayer la Cámpora emitió un tuit. Ayer se cumplieron dos años del triunfo electoral del Frente de Todos en Las Paz, 11 de agosto, ¿sí? Sí. Se pone la imagen de la celebración, del festejo de ese día, donde está Alberto Fernández, en el búnker de Chacarita, ahí en la casa de Tonietti. Prácticamente, de la segunda casa. No, no fue en mi casa. No, bueno, ahí. El patio trasero de Tonietti. Para hundir a la audiencia. El patio trasero de Tonietti. Donde puso el búnker. ¿Dónde puso el búnker? Tonietti para tenerlo. Exactamente. Entonces, ahí estaban. Presidente, por supuesto, Máximo, Axel, Massa, y un tuit de la Cámpora que decía, che, se olvidaron de alguien. Bueno, nobleza obliga ese día a Cristina. Ahí voy, ahí voy. En la foto no está Cristina, nobleza obliga, como dice Daniel. En esa foto, Cristina no estaba porque Cristina estaba en el Calafate. Votó en Santa Cruz y se quedó en Santa Cruz. El día de la paso. ¿Qué es lo que dice? Y me parece que es lo que está diciendo Recalde. Vos tenés un montón de fotos para conmemorar ese día. Eso es lo que cuestiona la Cámpora. No cuestiona el hecho histórico de que la foto estuvo o no estuvo. No puedes poner una foto de Cristina de Alberto Junto. Exactamente. Puedes poner una foto de Cristina de Alberto Junto. Eso lo manejó la cuenta oficial del PJ. Eso lo manejó. Exactamente. Fue una publicación de la cuenta oficial del PJ. Claro. Y hay una respuesta que se picó. Digamos la verdad. Algún día voy a empezar porque estoy empezando a recopilar información sobre el tema. Pero hay sectores al interior del frente de Todis que consideran que si se obtiene un buen resultado electoral en la elección de mitad de término se debería avanzar internamente sobre posiciones sobre posiciones que hoy tiene Cristina. Bueno. Ah, eso irá. ¿Sobre qué? ¿En contra o a favor de esas posiciones? ¿Sobre posiciones que hoy tiene Cristina? En cuestiones políticas. En cuestiones políticas. ¿Sobre posiciones a favor o en contra de Cristina? Bueno, ¿de qué lugar te pares? Y bueno, pero cuando dicen sobre posiciones ¿En términos políticos? ¿En términos políticos? ¿Qué quiere decir? Eso que estoy preguntando. Cristina, por ejemplo, acaba de sumar el cristinismo sería dentro de lo que sería la estructura del frente de todos un ministerio. Ponele, sí. ¿No? El ministerio de defensa, Tayana, hoy es una persona muy... Yo a Tayana no lo pongo en el cristinismo. Hoy es muy... Bueno, pero ponele para entender. Porque agarró si lo ponemos en el cristinismo o no. Por el que sale. Por eso. Por eso. Ponele que... Entonces, yo quiero entender qué quiere decir. Lo que está larvado en ese tuit y en ese intercambio de tuits es esto que dice Daniel. Que hay tensiones respecto a la idea de que sí hay una muy buena elección a nivel nacional y dependiendo de cómo vaya en algunos distritos. Sí. Hay un sector del peronismo que se va a considerar con derecho para avanzar sobre espacios que hoy tiene el cristinismo. Te voy a dar un ejemplo. O sea, en contra de Cristina. Claro, está bien. Te voy a dar un ejemplo, Rulo. Por eso es importante que dijo Recalde, Daniel. Por eso es importante que dijo Recalde desde el cristinismo. Bien. Hay errores. No se puede tapar el sol con el dedo, dijo Recalde. No, no, y además comparó a Cristina con el sol. Y comparó a Cristina con el sol. Por eso es importante. El sol es el centro de un sistema. Porque no hay que insular. Yo escuché que no hay que insular. Y no hay que quemarse tampoco. No hay que insularse que tampoco es bueno. Y no hay que insularse, hijo, también. No, claro. Bueno, el sol vos tenés que tener una prudente distancia. Ni muy, muy, ni tan tan. Por eso, por eso. El índice ese que no sé qué letra son, pero el UHV no sé cuánto. Rulo. Sí. Yo acá en este programa Sí. Dije el lunes post cierre de la lista que preste, destacamos la unidad, la foto, Escobar, que pin, que pan, que la parrala. Pero dijimos hay tres síntomas que expresan tres cuestiones diferentes. Ajá. Hablamos de Harlingham, que finalmente no llegó la sangre al río, o sí, enigmas del futuro, donde estará Guillermo Celci como flamante Intendente. Intendente de Harlingham. Sí, que es de la cámpora. Ya representa, sí, es de la cámpora. Y representa una anomalía que no entiendo por qué los medios de comunicación todavía no han detectado. Que es un hombre que viene, es un intelectual. Me animaría a decir, habría que preguntarle al profesor Sergio Vinesky, el primer intelectual que gobierna un territorio en el conurbano. No conozco otro. Bueno, te van a decir que de Juntos por el Cambio te pueden poner en ese lugar al historiador. No, no, no. Acá estamos hablando de alguien que escribe poesía, novela. Está bien, pero el señor ¿cómo se llama? No, no. El historiador que está... Dios Valenzuela es un divulgador de historia. Y es más parecido, es un colega tuyo. Ha sido un colega tuyo que divulga historia. No lo estoy... ¿Colega de Murano e intelectual? Damián Celci, intendente de Harlingham. Un tipo que tiene un recorrido más ligado al... a la... exploración de las ideas, escribió libros que es el articulador más bien conceptual de la cámpora y hoy está gestionando un municipio conurbano. Pero no me quiero ir... Otro día deberíamos profundizar un poco... No, no, es interesante el presidente. De Damián Celci. No, no, y podríamos charlar con él porque es cierto que está participando de una experiencia que es bastante inusual en política. Es alguien de un sector interno que... Bueno, pero viene practicando la política territorial, pero viene de otra experiencia. Pero no me quiero ir por las ramas, pero quiero decirte con respecto a lo que... Bueno, y los otros dos ejes que vos sabías... Después está Santa Fe, que Santa Fe también expresa algo, que es la primera vez que un dirigente kirchnerista de peso de alguna manera desoye la mirada estratégica de la jefa Cristina. No, lo de Santa Fe es un... Lo de Santa Fe me parece que también es un síntoma, hay que tenerlo en cuenta, es una... A ver, es una lucecita, ¿Vos viste? Es un tablero grande como el de Star Wars, ¿Viste? Como el de la nave nodriza Star Wars, donde está toda la luce bien, pero tenés tres lucecitas que te dicen algo. Y la más llamativa de todas, que nosotros también la destacamos aquí, en este programa, la más llamativa de todas, que para mí también son anticipos del 2023, Harlingan, Santa Fe, es Lanús, donde hay tres listas en Lanús. Una, la de Valladares, que es una lista del movimiento Evita, que sabemos que el movimiento Evita tiene su propia estrategia, ¿No? Y tiene una estrategia propia, que podría aplicarse como bien se aplicó con Macri, con... después con Randazzo, ahora con Alberto, y el día de mañana, o con Cristina, o con Kicillop, o con este... Horacio Rodríguez Garreta, o con Gengis Khan, digamos, tienen su propia estrategia, más allá de gobierna quien gobierna. Y después, Dalurralde, que es el hombre que controla Lotería Nacional en la provincia de Buenos Aires, que es un tema productivo, que le interesa mucho a Martín Insaurralde, usted sabe que es uno de los polos productivos de la provincia de Buenos Aires, es el juego. Qué raro eso. Es una industria sin chimeneas, ¿y vos? Como el turismo. La chimenea de los que fuman en el interior de los casinos, no, no, no. No, no, porque es raro, nunca lo había visto como un polo productivo. Es un polo productivo, pasa que vos no... ¿Y qué produce? No sé, Rulo, vos que sos... Vos que sos un productivista, un desarrollista de frigería. Es un país que florece cuando vos ves en la cabecera de la cabecera de las estaciones de tren, los bingos para que los pobres vayan a buscar un... A dejar la plata. Claro, a dejar una plata y a buscar la experiencia que no le da trabajo. Como un dinamizador de inversiones, puede ser, también. Claro. Pero un polo productivo no lo he visto. Bueno, es un tema que parece una manera que a Martínez Sorrales le genera afinidad. El tema del juego, Hay una anécdota bien interesante de cuando se rompe la relación insabral de Vidal, ¿no? Ajá, sí, ¿cómo es? Y porque hay un bingo que está ahí a la espera de ser inaugurado. La pandemia postergó la inauguración. Un bingo importante a media cuadra de una estación de tren. La relación Vidal y el Cerro se habrá roto antes. ¿Qué es el modelo? Se postregó después de una pandemia y lo volvió a postregar. ¿Cómo? Cuando nos fijamos en una sociedad a la cual queremos aspirar. Es una sociedad, aspiramos a una sociedad donde las estaciones de tren al lado de cada estación de tren. Que es donde bajan los trabajadores que vienen a cobrar el jornal. Los trenes, las estaciones están impecables. Entonces, como están impecables, pongamos un bingo al lado, ¿no? Claro. Es un modelo de sociedad, la verdad que... ¿Qué qué? A la cual se puede aspirar, ¿no? Sí. Pon él, pon él. La relación entre el juego y la política, otro de los temas que en algún momento debería elaborarse con cierta seriedad, ¿no? ¿Por qué? Ahí está el financiamiento, ¿no? También. Cuando trates ese tema, te recomiendo conversar con gente de Necochea. ¿De Neco City? ¿Por qué? La relación entre el juego y la política. Muy bien. Hay que irse hasta Necochea, mirá que ahí se mueve más cerca, ¿eh? No, ahí te hay teléfono también, por no ser... No, no. Pero, digamos... Pero, ¿por qué Necochea? Me sorprende el dato. Ah, ¿te sorprende? Y sí, ¿por qué? Porque ahí la relación entre el juego y la política, yo te diría que es más importante que entre la política y cualquier otro rubro. Cualquier otra actividad económica. Sí, y hubo un personaje que ya ha desaparecido que tuvo mucha incidencia en eso que es el Momo Venega. Mirá. La historia de decir, cualquiera que hace política en esa región, Necochea, lo vería, que que... Sí. Este... El tema este le pasa por encima. Mirá. O prefiere no hablar, pero conoce, o habla. Hay imágenes en algunas provincias en relación a... Pero, alguna vez estando allá y hurgando un poquito del tema, me ha... A ver, una de las primeras actividades que... A ver los ojos, digamos, viste cuando decís, eh, pero es para tanto, no, no es para tanto, y te siguen contando. Es decir, el tema del poder de la política, el condicionamiento del funcionario, el manejo de la seguridad y todos los otros manejos que pueden tener que ver con lo periférico del juego. Pues tenía un eje único y es parte... No, no es parte, es el eje, el centro del poder que tenía hasta que falleció el Momo Venega. Mirá. Que recordemos, que... Del peronismo, del dualdismo, y que terminó en el macrismo, ¿no? Otro que podríamos haberle seguido el espinero civil. Te sigo un poco lo de Lanús para que entiendan un poquitito esto y después ante lo que cuestionaba ahí o lo que planteaba Rulo. Bueno, en Lanús, por ejemplo, que es un distrito que no se gobierna, ¿no? Que gobierna... Grindetti. Claro, gobierna Néstor Grindetti, está ahí también Diego Kravitz, ¿eh? Sí. Diego Kravitz, o sea, pasó amigo personal del actual presidente de la nación, ¿no? Digo Kravitz, hay tres listas. Es raro, ¿no? En Lanús habilitaron tres listas y en Capital no. Y eso que en Capital también gobierna hace mucho tiempo, mucho más tiempo, dicho sea de paso, el macrismo. Hay tres listas, una, la de Omar Galdurralde, apoyado por los caciques territoriales de la tercera. Ahí estuvo, bueno, Martín Insaurralde, estuvo Nicolás Ruso, porque no solo están... O sea, los supuestos aliados tácticos de la cámpora, Insaurralde y Massa, en el caso de Lanús, se están enfrentando. También estuvo Watson, el de Florencio Varela, estuvo Malena Massa en el lanzamiento, ahí hay un posicionamiento. También están sectores del PJ de Lanús más clásicos. Por otro lado está Valladares, que ya dijimos, pertenece a la cámpora. Y enfrente al anterior. Y enfrente está Julián Álvarez, con lo que se llama el Ateneo Néstor Kirchner, donde está Julián Álvarez, Víctor de Genaro, y Edgardo de Petri, de alguna manera. Hay como un antecedente, el antecedente más preciso, es la elección del año 2017, donde Edgardo de Petri sacó 38 puntos, Nicolás Ruso sacó 10 puntos, y Valladares sacó 5 puntos. Hay que ver qué comportamiento va a tener eso. Lo que pasa es que este peronismo, o este frente de todos, dividido en Lanús, es muy funcional a la permanencia de Grindetti. Allí, ¿no? Hay sectores que, para decir una manera, en las PASO juegan de determinado modo, y después en la general juegan de otro. Hay muchos comportamientos en ese sentido. Pero me llama la atención que al lanzamiento de Omar Galdurralde, hombre de Martín Isobrralde, fue el propio Martín Isobrralde, fue Nicolás Ruso, y demás. Y Malena también fue, me dijiste. Y Malena. Y Malena. No fue Sergio Massa. Creo que Sergio... Pero envió... Bueno, no creo que la haya enviado, fue Malena por su propio... por su propia decisión. Sí, es buena militante. Ahí me parece que se está anticipando algo 20-23. Ahí es una prueba, es un tubo de ensayo de lo que puede llegar a ser el 20-23. El cierre de lista dejó más heridos de lo que uno... de lo que se ve en la superficie. Más heridas a futuro, de alguna manera. A futuro. No ahora. Está claro que la foto de la unidad es muy poderosa. Y bueno, es lo que trasluce el tuit, Daniel. Que hay heridas que no cierran y sangren todavía, como dice el tango. Valladar y Cede Levita, acabo de decir que Valladar y Cede Levita sacó 5 puntos. Pero son los 5 puntos que le permiten... le permitieron ganar a Macri en el 2017, ¿no? De todas formas, Daniel, y te pregunto esto, ¿no? Bueno, esto que describís de Lanús parecería por lo menos un alineamiento un poco más comprensible, por lo menos, que lo que pasa en Santa Fe, ¿no? Digamos, acá, acá, por ahí son... Lo de Santa Fe es muy difícil, nosotros hablamos con los protagonistas, acá hablamos con el Chivo y hablamos con Marilín, Zagnum, lo de Santa Fe, Rulo, para mí es muy difícil de entender porque no hay racionalidad. Sí, yo también hablé con gente que tenemos en Santa Fe también, pero inclusive hay cosas que yo ni me animo a repetir porque seguramente las repetiría mal de tan complejas que para mí son... Sí, es complejo o no, o no, hay que ser componente... A ver, Rulo, para vos en la política el componente subjetivo, el componente psicológico cuenta o no? Sí, claro que cuenta. Para mí cuenta y mucho. Sí, sí, el componente y la personalidad y las aspiraciones personales y... Y el momento de cada uno. Y el momento de cada uno. Y la psicología de cada uno. Exacto. Para mí juega mucho en el caso de el Chivo Rossi. Al Chivo Rossi para mí remontaron el barrilete le dieron le dieron soga al barrilete lo hicieron decolar y en un momento lo empezaron a arrollar y el Chivo me parece que no aceptó. No aceptó porque se considera un dirigente con peso propio de alguna manera. Me parece que pasó algo de eso. No, también... Y mucho tiene que ver el presidente por la información que trasciende ha sido el presidente y el jefe de gabinete los que promovieron la candidatura de él. Bueno, ahí hay un tema. Y después remontaron a este mismo sector. Y después enrollaron el barrilete. Y el Chivo Rossi es un dirigente que con todo respeto en algún momento se imaginó como presidente. Son dirigentes de peso. No, no. No, no. Tan dirigente de peso es que no se descarta que pueda ganar esta interna. Tiene un espacio político en Santa Fe que no lo sé exactamente. Que proteger. Pero eso me lo dicen gente que está del otro lado que está en la otra lista. Lo cual te digo te quiero decir algo los que yo conozco en Santa Fe me dicen muchos me dicen que van a votar a Agustín Rossi. A los que yo conozco del espacio kirchnerista en Santa Fe pero bueno es algo subjetivo son yo la gente sería vamos a decirlo delicadamente a muchos les costaría votar a Perotti. Pero está la foto con Cristina y de Perotti por eso bueno te estoy diciendo viendo la foto digo a muchos le va a costar le va a costar pero hay un tema ahí que es que la apuesta de riesgo que tomaron Cristina y Alberto al hacer respaldos tan contundentes a una lista es que son coparticipes de la derrota si eso ocurre no veo no imagino una derrota de Cristina y Alberto en Santa Fe por esta razón porque serían ellos coparticipes de la derrota por eso en ese sentido tienen consecuencias hoy difíciles de medir imagínate que es la noticia de portada de toda la semana que sigue si pierden la papa un apaso donde la tensión en general va a estar puesta en lo que ocurra en la oposición el interés político del apaso en términos de cómo va a quedar la grilla electoral va a estar en si Santilli le gano a Mane en Mane a Santilli más allá que en Santa Fe junto por el cambio va con cuatro listas está bien pero si Rossi le gana a Cristina y a Alberto porque está planteado así olvídate es lo que más trasciende desde el punto de vista de la tensión política durante toda la semana bueno en relación a esto Dani por eso para mí el tema del tweet y la respuesta con recalde hay que tomarlo con atención sin hacerlo tampoco de manera excesiva ni grandilocuente últimos dos datos de rosca política te mencioné lo de Facundo Moyano bueno y el ruido en torno a esta situación que yo creo que además más allá de eso es razonable que el Estado se quede con vías estratégicas como la autopista del oeste autopista panamericana y en general las autovías podrían perfectamente ser administradas por el Estado si es que se toma esa decisión hasta acá no está claro si se van a reconcesionar o no el otro aspecto relacionado con el tema inversiones y con el tema anuncios es el cálculo ayer hubo reunión de gabinete económico si no aprovecho que está el rubro acá para compartir con ustedes el dato que yo tengo después corregime rubro si no es así con absoluta libertad desplegaron en la mesa la reunión de gabinete económico todos los programas los planes los programas los aumentos las jubilaciones el ajuste de jubilaciones el 12% que vino en septiembre y la cuenta que se hizo es que en este en este semestre el Estado va a invertir en una especie de operación push de consumo digamos ¿no? el estímulo al consumo un punto del producto bruto son unos 500 mil millones de pesos es un montón de guita un montón de guita y cuál fue la preocupación que planteó Guzmán en esa reunión donde se hizo a la cuenta de toda la plata que iba a estar en el mercado porque ¿por qué se hace la cuenta? por el impacto que se puede tener por ejemplo y otras cosas en el tipo de cambio ¿no? o sea vos volcás un montón de recursos ¿cómo cómo haces para evitar que eso presione como pasó sobre fines del año pasado y Guzmán no se olvida y por eso le adjudicó al IFE por ejemplo el movimiento en el tipo de cambio estoy diciendo que Guzmán se lo adjudicó al IFE no estoy diciendo que lo haya tenido digo que quiere evitar que pase bueno son 500 mil millones de pesos en un semestre yo no recuerdo no sé si hay en relación al producto un antecedente de este volumen de guita volcada todo al mismo tiempo precauciones que se van a tomar y respondo a algunas de las preguntas que se están haciendo ahora por ejemplo el tema de los créditos a los monotributos va a haber bloqueo para compra de dólares para aquellas personas que reciban los 150 mil pesos no vos recibís los 150 mil pesos no podés ya existía ya existía también pero este es este va a manejar un volumen mayor se supone un millón y medio no un millón entre un millón y un millón sí bueno un millón un millón ahora eso no te impide que vos cobrés las 150 lucas y te vayas al arbolito o al al arbolito no claro no no puede ser el oficial claro no podés ir al oficial no podés comprar los 200 dólares digamos este pero podés ir a presionar sobre el tipo de cambio no oficial si no yo digo porque se planteó todo esto ayer en la reunión hay una preocupación de Guzmán sobre si esto va a presionar o no sobre el tipo de cambio el gobierno el gobierno considera que tiene espaldas para aguantar en el mercado formal ni hablar aparte está restringido en el mercado financiero digamos el dólar financiero también ahí si van a necesitar más recursos más recursos del central y en el mercado informal dicen bueno veremos qué pasa pero si hay que intervenir se interviene eso es lo que más allá de lo que pienso yo es cierto que se planteó toda esta salta matriz porque es muchaguita 500 mil millones pero igual el chiquitaje no es el que te mueve el dólar no no muchaguita en general pero ya sé pero es que no va todo va todo al consumidor decís vos va toda esa no es que va todo al consumidor es que si todos esos tipos van a comprar dólares es un problema si un solo banco va a comprar dólares el día siguiente es mayor el problema que te provoca el banco porque dejémonos de joder el mercado paralelo no lo maneja el chiquitaje la plata va a estar en el banco vos mandas todo el chiquitaje junto y un tipo del otro lado esperando decir yo voy a ir mañana este o les vendo yo los dólares que vende todo el chiquitaje y mañana salgo a comprar y te mando el dólar 15 mango para arriba porque es un mercado absolutamente especulativo es decir es lo mismo que decir vos tenés el referí que te va a cobrar y el bar que te va a cobrar todo en contra no pero yo le voy a poner más le pongo dos delanteros jugo en doble y nueve te va a cobrar todo en contra y cuando hagas el gol te lo va a anular no pero entonces le pongo tres nueve es lo mismo